¡Nueve, nueve, generación nueve! Inicialmente me gustaba un poquito el microfútbol, ¿cierto? Entonces me metí al micro y vi que no me iba muy bien en la práctica. Entonces ahí fue cuando ya me metí al básquetbol como a los nueve años más o menos. La idea es que si empezamos como un grupito de amigos del colegio, como a practicarlo como por hobby y luego preguntamos en el IDERTI a ver si nos podíamos meter como para que nos empezaran como a dar como la capacitación del básquetbol. Empezamos pues como en escolares y eso depende de la edad, ¿cierto? Entonces cada vez que íbamos viviendo como de edad pasábamos a otras categorías, que ya sería la A y luego la B. Bueno, inicialmente pues en la música me empezó a gustar más que todo por las clases de artística, donde nos daban como clases de flauta dulce y algo de iniciación musical. Me quise meter a la banda y empecé a preguntar más o menos qué clases daban sobre música, ¿cierto? Entonces la Casa de la Cultura nos dijo pues que había una banda de música, ahí fue y hablé con el profe y ahí fue cuando empecé como a meterme en todo lo de la parte musical. Y llevo ya aproximadamente nueve años en el trombón. Bueno, principalmente quiero es empezar en un estudio, ¿cierto? Algún estudio he pensado como por trabajo social, donde pueda tener un poquito más contacto con la comunidad. La idea es que yo con la música, con el básquetbol y con todo esto busco es como desarrollar muchas potencialidades y actitudes que uno tiene como ser humano. Eso que desde uno de la educación o desde la formación que tenga puede aportar mucho para que muchas realidades pues se transformen, ¿cierto? Igual de eso es muy satisfactorio cuando uno ve que gracias a uno se pudo mejorar una familia o se pudo obtener una sonrisa de un niño.